El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Menos hidrocarburos que en 2013, refiriéndome por supuesto a Pemex, y las tomas clandestinas en ese periodo se triplicaron. En 2016 apenas sumó 13.1 millones de litros de hidrocarburos recuperados, acompañados con los 19.1 millones de litros de 2013, según datos publicados por la empresa del Estado en su reporte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el 2015, la recuperación de combustible apenas fue del 11.02 millones de litros. Después de Nigeria, México es el segundo país en el mundo donde más se roban combustibles. Solo en 2016, Pemex detectó 6.873 tomas clandestinas en todo el país. El gobierno federal empuja con fuerza la aprobación de una reforma para que se dicte prisión preventiva oficiosa a quienes sean detenidos por portación y acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. A la fecha ya cuenta con el apoyo de Secretaría de Seguridad Pública, de las Procuradurías Generales de Justicia y de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ahora impulsa que la iniciativa sea dictaminada en la Cámara de Diputados. Para ello, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, uno de los principales promotores de esta reforma a la ley, se reunirá mañana con diputados federales de la Comisión de Justicia. La finalidad de la propuesta es que los detenidos por esos delitos no puedan quedar en libertad mientras el juez determina su situación jurídica o se desarrolla el juicio en su contra. Es decir, que vayan a la cárcel sin posibilidad de estar bajo fianza. Y pasando a otro tema, un video que se hizo circular en redes sociales ha generado polémica ya que Cristina Rodríguez, ella es esposa del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, dijo que parecían sicarios unos estudiantes que realizaron un baile coreográfico con vestimentas militares y capuchas. Vamos a ver el video a continuación. La verdad, aprecio enormemente el esfuerzo que hicieron estos chicos, pero me hubiera muchísimo más gustado verlos vestidos con una ropa mexicana, vestidos como ingenieros, porque yo veía el rostro de todas las mujeres que estaban aquí y de muchos hombres y vi una enorme preocupación, porque los chicos más parecieron unos sicarios que personas que pudiesen ser un ejemplo para el día de mañana. Luego de esto, Evelia Núñez Llamas, ella es supervisora de la zona escolar 27, ubicada en Tabasco, mostró su indignación mediante un escrito y posteriormente la primera dama pidió disculpas por medio de sus redes sociales. Coméntenos su opinión, es muy importante a este respecto. Y por supuesto, muchas gracias a todos por sus comentarios. Saludos, mi nombre es Alma Cristela Abriones y los espero mañana. Hasta la próxima. Gracias.